Muy buenas, pues otro modelo más para mi colección. Aquí lo tenéis, esta moto de Batman. Es una moto que ya la he comprado en Aliexpress, pero es una moto que es bastante económica. Así que la compráis en el modelo original de Lego. Viene a costar unos 60 euros y como veis está muy muy bien. Suspensión adelante, suspensión atrás, piezas de bastante buena calidad. Aquí vemos la cadena que gira. Y también aquí por dentro tenemos los piñones que también giran cuando movemos la rueda. En esta ocasión no se llega a ver el motor Boxer como en otros. Pero bueno, que sepáis que es una moto muy sencillita y que se monta muy rápido. Este modelo es una copia que he comprado en Aliexpress. Y con ello no estoy diciendo que sea lo mejor. Al final Lego es una empresa que gasta bastante dinero en ingeniería y en desarrollar proyectos. Pero claro, son proyectos muchas veces que son caros, modelos caros. Y entonces pues los que no nos podemos permitir comprar maquetas de 500-600 euros, pues a veces recurrimos a este tipo de copias. Que la verdad que no es que sea lo mejor, pero bueno. Siempre tenemos esta posibilidad de poder ahorrar algo de dinero comprando estos modelos. Bastante buena calidad en las piezas, al igual que todas las que os he enseñado. Y bastante buenos acabados. Esta moto creo que me ha costado unos 20 euros cuando el modelo original cuesta unos 60. Yo os voy a dejar el enlace donde yo lo he comprado y el enlace original en la descripción del vídeo. Y en el mensaje anclado por si queréis echarle un vistacillo. Y os interesa comprar este modelo. Si os gusta este tipo de maquetas, en el vídeo en mi canal, pues tengo varios modelos que os pueden interesar. Echarle un vistacillo, que las veáis. Que la verdad que están bastante, bastante bien. Y son bastante interesantes. Si os ha gustado el vídeo, podéis dar a like, os podéis suscribir. Y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver el vídeo!